Cuba Información El sacerdote jesuita panameño Jorge F. Sarzaneda hace algunas preguntas que destapan las paradojas del guión que la derecha venezolana impone en los medios de todo el mundo. Por ejemplo, ¿por qué se dice que en Venezuela hay una grave falta de alimentos que justifica protestas violentas? Si el último informe de la FAO certifica que es uno de los cuatro países con menor índice de subnutrición de América Latina, ¿por qué el epicentro de las protestas por esta supuesta escasez es la Plaza Altamira en la zona acomodada de Caracas y no, como sería más lógico, los barrios pobres de la capital? ¿Por qué no se producen saqueos a tiendas y almacenes y en cambio solo vemos marchas de los sectores ricos y de la clase media del país? ¿Por qué el estudiantado que en el mundo reivindica servicios públicos en Venezuela lo hace en defensa de la propiedad privada de empresarios y medios de prensa? ¿Quién está detrás de este estudiantado que desprecia a un gobierno que ha destinado el 42% al presupuesto a inversiones sociales, que ha multiplicado por 5 el número de maestros, que ha alfabetizado a un millón y medio de personas y que ha creado 11 nuevas universidades? ¿Por qué si los partidos bolivarianos ganaron las elecciones hace tres meses, quienes protestan dicen que no pararán hasta forzar su caída y, sin embargo, los medios no los califican de golpistas? Podríamos añadir más preguntas que desnudan lo que verdaderamente hay detrás de estas protestas. El intento de los poderosos del mundo de arrebatar el petróleo de Venezuela, pero también el cobre, el litio, el agua y el resto de riquezas de los pueblos de América. Y, para ello, los medios no son otra cosa que un sistemático reproductor de mentiras y una eficaz pantalla de distracción.